En el apoyo de la DEA, se realizan operaciones Saturno II contra el narcotráfico en el sector de Copán. Se les han decomisado hasta el momento 10 pasaportes a nombre de Luis y Arnulfo Valle y ametralladoras en oro. En los allanamientos realizados en la comunidad del Porvenir, Florida, Copán, el equipo Tigres y una oficina de lucha contra el narcotráfico de la Embajada Americana con el apoyo de la DEA realizó la operación Saturno II en donde se decomisó lo siguiente. En una casa de habitación, doscientos cuarenta y siete mil dólares, aproximadamente unos dos mil seiscientos setenta y ocho quetzales. Una AK, una AK cuarenta y siete bañada en oro y dos cargadores bañados en oro. Una mini UCI israelita y cuatro cargadores. Veintitrés pistolas de alto rendimiento automáticas y semiautomáticas y treinta y seis cargadores. También una fatiga militar color nimetizado, moteado, verde jungla, propiedad del ejército de Honduras. Con el rango de cabo elaborada en las industrias militares INFA. Una fatiga policial, diez pasaportes, todos a nombre de Miguel Arnulfo Valle Valle, Luis Alonso Valle Valle y Mario Urbina, quien es el conductador de la organización criminal supuestamente. Seiscientos proyectiles de distintos calibres y una caja fuerte que al momento de abrir esta caja fuerte, se ha encontrado, a ver si Marco Centeno nos apoya con la fotografía que está ahí, que hay un oficial de la Policía Nacional Preventiva, abrazado con uno de los miembros de la familia Valle. Esta caja fuerte fue abierta aproximadamente hace unos ocho minutos. En ella se encontraron, ustedes están viendo en imágenes, esta fotografía de un subcomisario con el uniforme de la policía. Es importante recalcar, Rómulo, televidente del telesistema y HRN, que este subcomisario fue dado de baja hace unos días anteriores por instrucciones del alto mando de la Secretaría de Seguridad. Aquí vemos, si hacemos un zoom más cerca hacia el cinturón de uno de los hermanos Valle, se logra ver la pistola completamente de oro. Este oficial ha sido separado de la institución policial, había sido de baja exactamente, Marcos. Así había sido separado hace unos días de la institución policial. También en esta caja fuerte se logró ver, hay una fotografía que está ampliada donde hay varias mujeres tomándose las fotografías y degustando con estos miembros de la familia Valle, donde también se logra ver al oficial. En la inspección ocular interna por el Ministerio Público y un teléfono satelital marca Iridium, entre las pertenencias incautadas a uno de los hermanos Valle, está un fajón de 12 piezas de oro sólido. Repito, hay un fajón de oro de 12 piezas de oro sólido puro con inscripciones que dicen Sinaloa se está peinando la zona, o perdón, en el fajón dice, en la parte de atrás, Sinaloa. En este momento, Rómulo y Rosendo se está peinando la zona en busca de Arnulfo Valle. La operación Saturno tiene por objetivo, uno, la desarticulación completa del cartel de los Valle. Dos, la identificación, investigación y detención de todos los miembros de la organización del narcotráfico del Paraíso y Copán denominada como el cártel de Alex. Tres, el decomiso de todo bien comprado con dinero producto del narcotráfico. Cuatro, la identificación de cualquier testaferro de los dos cárteles que operan en el sector. Cinco, la identificación de autoridades locales como regidores, alcaldes, vicealcaldes, gobernadores, políticos, fiscales, jueces, policías, militares. Repito por su importancia. En el número cinco, la identificación de autoridades locales como regidores, alcaldes, vicealcaldes, gobernadores, políticos, fiscales, jueces, policías, militares que sean afines a los Valle o que hayan tenido relación con ellos. En el capítulo seis, la emisión de órdenes de captura para autoridades que hayan trabajado con los Valle por asociación ilícita. Siete, la limpieza total del narcotráfico. Ocho, identificación y captura de narcos identificados como los pelones de Florida o el tabueso de la entrada. Nueve, identificación de personas de apellido pinto con influencias políticas que compró durante el dos mil catorce. Bastas extensiones en la frontera de oriente con Nicaragua para usarlas como pistas para aterrizar y avionetas con drogas y llevarlas después hacia Guatemala por el corredor de Copán. Diez, la identificación y captura de mexicanos y colombianos conocidos en la zona. Once, captura por tener relación con narcos de un oficial conocido en Santa Bárbara únicamente con el apellido Rivera. Esto es parte, Rosendo y Rómulo, pues de las imágenes que ustedes están viendo en este momento sobre esta operación Saturno II. se ha revisado en un sector, principalmente en el sector de Florida, Copán, donde se ha decomisado. Miren ustedes qué tipo de armamento el que se ha decomisado, totalmente bañada en oros. Y esta es la foto que la población debe de ver exactamente. Uno de los miembros de los hermanos Valle, abrazado con un subcomisario de la Policía Nacional Preventiva. Esta es una nota que en exclusiva, la primera voz informativa del país, le sirve a la población hondureña. Adelante, control.